Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de cómo los japoneses toman un juego que ya es difícil y lo hicieron todavía más difícil. El Shogi es conocido generalmente como ajedrez japonés aquí en occidente y su nombre se conforma por dos kanjis, Sho que significa general y Gi que significa juego de mesa por lo que lo podríamos traducir como el juego de mesa de los generales. El origen del Shogi está en la India, en un juego que se llama Chaturanga. Este juego viajó por todo el mundo, al acercarse a occidente se convirtió en el ajedrez que todos conocemos. Mientras tanto, cuando fue viajando por oriente, se convirtió en toda una familia de juegos de mesa súper complicados. Y al llegar a Japón, tendría su mayor refinamiento. Se cree que el Chaturanga llega a Japón a mediados del siglo VIII, como una forma de transmitir el budismo a la población japonesa, religión que ya había encantado a los emperadores desde el siglo V. Las reglas que conocemos actualmente del Shogi se conformaron entre el siglo IX y X, que es cuando se empiezan a establecer los torneos profesionales de este deporte. Y a los que ganaban se les conocía como Meijin, que se puede traducir como experto. Durante muchísimo tiempo, este juego sería exclusivo de las clases altas. Y no sería hasta 1899 cuando los periódicos locales empezarían a reportar los juegos profesionales, lo cual empezó a interesar a toda la población japonesa a jugarlo. Y bueno, para este momento, de seguro ya te estarás preguntando, ¿Cómo se juega este juego? Bueno, aquí están sus piezas y movimientos. Para comenzar, el Shogi se juega en un tablero de 9x9 casillas, una más que en el ajedrez normal. Comenzamos con el Fu, que sería el peón de este juego. Cada jugador cuenta con 9 piezas de peones, y estas solamente pueden avanzar un cuadro por turno hacia adelante. Y para comer, a diferencia del ajedrez occidental donde se come de lado, aquí se come de frente. Luego tenemos a los Kyo. Estos en castellano se les conoce como lanceros. Cada jugador tiene 2 y están hasta el extremo del tablero. Su función, puedes moverlos todos los cuadros que quieras hacia adelante, pero ninguno hacia atrás o hacia los lados. Luego tenemos a los G, que serían el equivalente al caballo del ajedrez occidental. Este igualmente se mueve en forma de L, pero con la diferencia de que solo lo puede hacer hacia adelante, no como en el ajedrez occidental que lo hace hacia los lados o atrás. Ahora llegamos a los pesos medios de este juego. Comenzando con el Gin. Que en español se le conoce como general de plata o simplemente como plata. Este tiene un movimiento muy particular. Se puede mover un cuadro por turno hacia adelante, ya sea en frente o en diagonal, o en diagonal hacia atrás. No se puede mover a derecha, izquierda o atrás. Y después tenemos al King. Que se le puede traducir como general de oro o simplemente oro. Este tiene un movimiento muy particular y que tienes que aprenderte muy bien, ya que será necesario para algo que hace súper complicado este juego después. Esta pieza puede moverse un cuadro por turno hacia adelante, ya sea en frente o en diagonal, uno a la derecha, uno a la izquierda o uno hacia atrás. Pero no uno en diagonal hacia atrás. Ahora hablaremos de los pesos pesados de este juego. Comenzando por el He, que sería la torre. Al igual que en el ajedrez occidental, la torre se puede mover todo lo que tú quieras hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda. Pero ningún movimiento en diagonal. Luego tenemos al Kaki. Que sería el similar al alfil. Esta pieza, al igual que en el ajedrez occidental, se puede mover todo lo que tú quieras en diagonal, tanto adelante como atrás. Pero ninguno derecha, izquierda, adelante o atrás. Cabe mencionar que a diferencia de las otras piezas, donde puedes tener nueve o dos de cada una, aquí solamente tienes una. Al igual que el rey. El rey se le conoce como O o Gokyu. Ya sea blanco o negro. Y la diferencia es que el rey negro tiene una rayita extra en el kanji de la ficha. Ahora, va lo que les decía que complica mucho el juego. La promoción. Cuando llevas una ficha hasta el cuadro donde estaban originalmente las piezas de tu oponente, puedes promocionar tus fichas. Todas las fichas, con excepción del general de oro, la torre, el alfil y el rey, se promocionan para convertirse en fichas similares al general de oro. Obteniendo los movimientos de esta. En cambio, si promocionas la torre o el alfil, estos obtienen el superpoder de moverse un cuadro por turno a donde no podían antes. Lo cual hace superpoderoso al alfil. El general de oro no se puede promocionar, ya que él ya tiene sus habilidades, y el rey no las necesita. Ah, y por cierto, el rey al igual que el ajedrez occidental, se puede mover un cuadro por turno a donde él quiera. Ahora que ya conoces las piezas y sus promociones, solo te falta aprender una regla más que hace súper complicado el juego. El usar las piezas capturadas. A diferencia del ajedrez occidental, cuando un jugador toma la pieza de su ponente, no sale del juego. Se coloca a la derecha del jugador que la tomó y la puede colocar en cualquier espacio en blanco del tablero que él quiera en su turno. Claro, con la excepción de que no puede haber dos peones o dos lanceros en la misma línea recta. Esto último hace tan complicado el juego que se estima que existen 10 elevado a la 226 de juegos diferentes de Shogi en el universo. Para ganar en Shogi hay dos maneras. Uno sería el tiempo, que se establezca desde antes del juego y se cuente los puntos de las fichas capturadas. La otra es con un jaque mate, el cual es como en el ajedrez occidental, atacar al rey sin dejarle oportunidad de escapar. Al igual que otras tradiciones, durante la ocupación de los Estados Unidos a Japón en la segunda guerra mundial, se intentó prohibir el juego de Shogi. Pero los grandes jugadores mostraron el movimiento de usar al capturado, lo cual muestra un respeto por el oponente. Y los estadounidenses dijeron que se siga jugando. Al igual que en el ajedrez, el campeón actual de Shogi es un software, el cual es capaz de imaginar todas las jugadas que va a hacer el contrincante, incluso antes de que inicie el juego. Pero hay una historia muy interesante atrás de todo esto. Resulta que la asociación japonesa de Shogi, después de que vio que Garry Gasparov perdió contra Deep Blue en 1997 su famoso juego de ajedrez, puso todas las trabas posibles para que sus campeones no jugaran contra máquinas. Y no sería hasta el año 2010 que la asociación permitiría al software Akara jugar contra la campeona femenil Ichiro Chimitsu. Al perder contra el software, Ichiyo declaró que fue un gusto jugar contra la máquina, ya que jugó como todo un profesional y sin hacer jugadas raras. Y cuando entrevistaron a la asociación, dijeron ahora solo falta que le gane un hombre. Machismo. A partir de ahí, varios campeones fueron derrotados por diferentes softwares. Y al día de hoy, el campeón a vencer es AlphaZero, una inteligencia artificial creada por Gogu, que se encarga de jugar juegos. Pasó un día entrenando y pudo vencer al máximo campeón después de eso. Esto ha sido todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAQ Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. ¡Mátame! Sí, de hecho el alfil promocionado es mi piso favorito. ¿Es el más nombrado? Sí, porque ya... O sea, de por sí es el que puede atacar desde más lejos en diagonal. Su limitante es que tenía que hacerlo en esa diagonal exacta. Ya con este lo puedes mover hacia adelante uno y ¡CHINGA TU MADRE! ¿Qué pedo? O sea, pinches estadounidenses querían que se prohibiera toda la cultura de Japón. Básicamente. Es la forma de... de someter a un... Ay, ¿por qué? Japón... Pasó, me parece que estuvieron... Es que fue un pedo muy diferente. AlphaGo es una inteligencia artificial que aprende jugando con sí misma. O sea, juega y juega y ya se aprende. Los otros eran programas que básicamente eran algoritmos que respetaban ciertos parámetros. O sea, ellos tenían predeterminado qué es lo que tenían que hacer. Ah, o sea, si pasa esto, tú reaccionas a ti. AlphaGo, piensa. AlphaCero, piensa. O sea, esa madre sí da miedo. Bueno, se puede reconocer entonces a la chica como la primera que no tuvo miedo en quedar en ridículo frente a una máquina. Porque de todas formas sí va a pasar. Sí, y de hecho en otro video, AlphaCero también fue la primera máquina en ganar un juego de WoW. Ya está muy cabrón que algo le gane a esa cosa. No creo que no. O sea, yo creo que si algo le gana va a ser algo que esa madre crea. Ajá. Curioso, hicimos todo un video de Shoggy sin mencionar a Ratma. Creo que no se te lo llevan. Sí, era mi referencia infantil de Shoggy. Siempre que lo veía decía, quiero jugar eso. Pero si es verdad, ¿por qué lo tienen como mascota? ¡Ten atento! ¡Gracias!